muy buenos días bienvenidos un día más a clase virtuales de matemáticas y el día de hoy pues vamos a ver cómo teníamos que haber resuelto el ejercicio veo que tenemos algunas dificultades algunas dificultades en resolverlo así es que vamos viendo cómo teníamos que hacer de la manera más sencilla pues no o bueno de pronto sabemos que matemáticas podemos resolver de varias maneras de pronto resolvemos de dos maneras y veamos primero allá ok son raíces una de dos o lo puedo expresar como exponentes que ya lo aprendimos o podemos hacer una raíz con índice común y todo agruparla en una sola así es que qué tal si trabajamos haciendo que cada una de las raíces sean este exponentes entonces vamos a hacer eso tengo a elevado a un medio recuerden que el índice pasa denominador que más tengo a elevado a un cuarto y a elevado a dos tercios todo eso sobre a elevado a un tercio a elevado a un sexto si estaba revisando si está bien copiado si se está bien copiado entonces tenemos eso que hemos hecho hemos convertido las raíces en potencias y este antes en la clase anterior este en la clase que les envié la tarea dije que podíamos expresarlo como un medio quedaba igual no cierto entonces ya lo hemos expresado miren tiene la misma base que hacemos con los exponentes pues sumamos los exponentes sumamos un exponentes recordemos mínimo común múltiplo obviamente y sería la mitad dos la mitad perdón uno la mitad dos la mitad uno y la tercera que sería uno que sería 12 ese es el mínimo común múltiplo suma y resta de fracciones se divide se multiplica 12 dividido para 2 a 6 6 por 1 6 12 dividido para 4 a 3 3 por 1 3 12 dividido para 3 a 4 4 por 2 8 sumamos 6 más 3 9 9 9 más 8 sería 17 sobre 12 esa sería la suma entonces sabemos que si seguimos resolviendo nos queda elevado a 17 sobre 12 ahora acá también tenemos la misma base y obviamente se está multiplicando entonces también tenemos que sumar sumemos sumemos un tercio más un sexto así mismo un tercio más un sexto primero sacamos el mínimo común múltiplo en este caso de 6 está muy sencillo 6 dividido para 3 y multiplicado por el de arriba seguido para 3 a 2 2 por 1 2 6 dividido para 6 a 1 1 por 1 1 3 2 más 1 3 3 sextos podemos sacarle la tercera la tercera tercera 1 tercera 2 que nos queda un medio excelente excelente entonces nos queda a elevado a 1 medio todo eso está elevado a 1 medio todo eso está elevado a 1 medio miren tenemos división de bases iguales que hacemos restamos sus exponentes entonces restemos los exponentes entonces restaríamos menos 17 17 dociavos menos 1 medio mínimo común múltiplo es el 12 dividido y multiplicado 12 dividido para 12 a 1 1 por 17 17 12 dividido para 2 a 6 6 por 1 6 y lo que hacemos es restar nos queda 11 dociavos ya tenemos ahí entonces a elevado a 11 dociavos solo restamos los exponentes y aquí tenemos un medio un medio tenemos multiplicación de igual base de perdón potencia de una potencia que hacemos multiplicamos numerador con numerador denominador con denominador que nos queda a este 11 sobre 24 24 y ahora obviamente lo mejor sería expresarlo como raíz así es que pongamos 24 a 11 a 11 ya esa era la forma chicos algo que ya habíamos visto hemos estado utilizando sumas restas de fracciones nada más para hacer recordatorio obviamente temas que ya lo habíamos visto en clases anteriores que es muy importante siempre este y recordando lo de clases anteriores y eso sería todo tenemos una un deber para el día tenemos no una actividad tenemos actividad no necesitan enviarme las chicos esta actividad la que tienen en la cartilla y esta indicada cuales son y así mismo la siguiente clase iremos viendo como la resolvemos recuerden este adjuntar esta actividad al portafolio vamos a juntar al portafolio déjenme revisar sí excelente chicos entonces no sé si igual cualquier duda recuerden pueden escribirme nos veríamos en la siguiente clase chicos se cuidan y suerte gracias